Viene un auto, se sube por el boulevard que está ahí para intentar pasar. En ese momento los manifestantes lo que hacen es, se van hacia el auto y lo intentan frenar. Bueno, le pegan al auto, le pegan en la parte del capot. Eso es lo que en el video se ve el auto detenido, ¿no es cierto? Y todos los chicos arriba, ¿no? Exactamente. Yo, o sea, cuando arranqué a filmar ya estaba en esa parte del video. Y bueno, después se escucha que viene por la calle Bolívar el Peugeot 207. Y bueno, se escucha que viene tocando bocina, hay manifestantes que están sobre la cinta asfáltica. Y lo que hace, bueno, es básicamente esquivarlos como puede. Venía rápido. Venía como para pasar, quería pasar y listo. Y bueno, en un momento lo que hacen los manifestantes, cuando lo ven, se señalan entre ellos y le dicen, bueno, ahí viene un auto y se corren lo que pueden y los otros lo que hacen es directamente ya tirarle con piedra, con palos, con lo que tenían. ¿Rompió algo el auto? Se rompió un vidrio por lo que vi en una foto, porque de donde yo pude ver no se notaba, pero seguramente otros daños tenía porque le pegaron en todas partes el auto, en donde pudieron. En el video que vos filmaste se ve que la señora se baja y ahí se corta. ¿Qué pasó después? Lo que pasa después es que la señora, bueno, hay unos gritos, se escuchan, como que la señora se enojó mucho. Y bueno, ahí se van todos los manifestantes hacia donde está el auto y la señora y se arma como un tumulto de gente ahí alrededor del auto. Y nada, se acercan unos efectivos policiales, pero así en forma pasiva, nada más no se nota que estén haciendo nada en realidad. Antes de eso, antes de que ocurra este episodio, ¿había policía acá en la esquina? Había policía en la esquina, había patrulleros que iban atrás de los manifestantes, había motos, estaban un poco dispersos, había también agentes de tránsito, pero no los vi que se muevan por el hecho. Claro, y cuando estaban arriba del boulevard el auto y los chicos ahí intentando frenar el auto, que como decís se subió a la vereda, ¿hicieron algo los policías ahí? No, en ningún momento hicieron nada. Tampoco le frenaron a los manifestantes para que no golpeen los autos ni nada. ¿A qué hora fue esto? Esto fue aproximadamente a las 10 y 20, porque a las 10 llego al local acá y bueno, ellos estaban empezando la manifestación, no me querían dejar pasar y les dije, mirá, yo trabajo acá enfrente, necesito pasar. Entonces, bueno. Bien, y después de eso los manifestantes se retiraron del lugar, de forma pacífica, ¿cómo fue? Estuvieron más o menos una hora, después se sentaron en la calle, estuvieron haciendo ruido y bueno, después se fueron, se fueron por la calle Corrientes.